Buenas noches, Andrés, y buenas noches al auditorio que nos acompaña en Meganoticias. El día de hoy el Congreso del Estado tuvo la comparecencia de Emma Félix Rivera, que es la auditora superior estatal. Emma expuso su trabajo a toda la legislatura, quienes después tuvieron la oportunidad de hacerle preguntas, y respondió casi todas las preguntas, excepto con algunos tópicos muy específicos de preguntas que le hacían los diputados. Esta es la información. Por segunda ocasión en el año, la auditora Emma Guadalupe Félix Rivera fue llamada a la 63 legislatura para hacer un informe del trabajo que ha realizado al frente de la Auditoría Superior del Estado, en una sesión extraordinaria de cinco horas en la que respondió la mayoría de las preguntas. Pero esquivando temas como la de los recursos usados en publicidad del Ejecutivo, de la empresa Precacin y del IPES. En el ejercicio 2017 se fiscalizó un importe de 5.4 mil millones de pesos, y en 2018 el monto revisado fue de 10.5 mil millones de pesos, obteniendo un incremento del 94% con respecto al ejercicio anterior. Fue el expresidente de la mesa directiva, Marco César Almaral, quien se dirigió al trabajo de la auditora como insuficiente y acusó que no se agarran los peces gordos. El presidente de la Comisión de Fiscalización, Marco Antonio Sazueta Sazueta, dijo que la información que han obtenido del auditor es opaca, no mostrando la totalidad de los resultados auditados, se desconocen montos de sanciones y solo se tienen reportes del nombre de la entidad y su estatus, sin señalar los entes a que pertenecen. Antes de finalizar su participación, Sazueta dijo que él no venía a confundir a la gente, en relación a la exposición de Félix Rivera. También se reprochó en más de una ocasión que la auditora presuntamente protege al gobierno estatal del PRI, así como los municipios en el que gobierna este partido, entre otras fuertes críticas constantes. No es usted leal al Congreso, porque quien la dejó en el cargo lo hizo para usar al Poder Legislativo como entidad que legitimara un gasto que carece de condiciones mínimas de transparencia. En representación del PAN, Jorge Villalobos Seáñez y en representación del PRI, la diputada Cecilia Moreno, dieron respaldo al trabajo que ha venido realizando la auditora durante este año. Bueno Andrés, fue extraordinaria esta sesión en día lunes, además de que duró casi cinco horas, alrededor de cinco horas que estuvimos ahí escuchando los cuestionamientos y las respuestas de la Auditora Superior del Estado. Nada más déjame comentarte que esta es la segunda comparecencia que la auditora tiene este año y esta comparecencia no la exime del informe que tiene que presentar el próximo febrero. Vuelvo contigo al estudio Andrés. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!